Con una lesión de gravedad en uno de sus ojos, resultó un carabinero que fue herido con perdigones de escopeta en el desalojo de un predio tomado en San Juan de la Costa, provincia de Osorno. En el mismo incidente, otros cinco uniformados resultaron con lesiones. La policía se encuentra realizando las pericias para dar con los responsables del hecho ocurrido en el marco de una presunta reivindicación territorial indígena. En las últimas semanas, la demanda por atención médica en el Hospital de Castro, provincia de Chiloé, ha superado en algunos turnos los momentos más críticos de la pandemia. Desde el centro asistencial, atribuyen la situación a un efecto post-COVID-19 que los ha obligado a hospitalizar pacientes incluso en el servicio de urgencia. Por eso hicieron un llamado al autocuidado para las fiestas de fin de año. En la misma ciudad de Castro, la municipalidad inició una campaña de recolección de ayuda para enviar a los damnificados por el mega incendio de Viña del Mar. El municipio de Chilote también ofreció compartir su experiencia para reconstruir los barrios destruidos, luego de pasar por la misma situación en diciembre del 2021. En Puerto Montt se está realizando una iniciativa de la Unión Comunal Reloncadí, que cuenta con financiamiento del gobierno regional y la que permitirá entregar 450 pares de anteojos a adultos mayores de la capital regional. Ello, mediante un convenio que permite el correcto diagnóstico de los pacientes de la tercera edad con profesionales especializados.